Música Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea Caballero de la OEA que pasó con su reunión Cómo no me voy a reír de la OEA Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa Música Yo estoy acá en mi rincón preguntándome hace rato Cómo es posible que al gato le meta miedo el rato Cómo no me voy a reír de la OEA Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa Música Con ese ir y venir me tiene como si nada Perdone la carcajada pero usted me hace reír Cómo no me voy a reír de la OEA Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa Cómo no me voy a reír de la OEA Con su AEA y sus pamplina Porque yo de las gallinas me estoy riendo por acá Cómo no me voy a reír de la OEA Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa Música Para acabar me voy a reír de la OEA Para acabar me diré en medio de tanta prisa Música 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 Música